¿Cuáles eran esas inversiones? Todas esas inversiones sabemos que están abandonadas, como por ejemplo el TUI 4, que tiene tres fases, convenio China-Venezuela, y están totalmente abandonadas. Hoy vinimos, después de un año, a exigir, dirimiendo peticiones en conformidad a la Constitución para que nos otorgue cuáles son los proyectos para nosotros poder ejercer la contraloría correspondiente. Además que vemos que el colapso del agua en Venezuela tiene nombre y apellido, la corrupción y la centralización. La centralización porque pretenden que todo lo que es el suministro de agua potable, todo lo que es el mantenimiento de las represas, de los embalses, todo lo que tiene que ver con la red de distribución de agua, creen que todo se arregla desde Miraflores. Nosotros creemos en la descentralización. Ese es el plan de país que nosotros de la Asamblea Nacional le vamos a presentar a Venezuela, de que haya realmente una ley de descentralización de los servicios públicos. Hoy vemos que la calidad del agua está cuestionada. Hoy vemos que los grifos de los familiares, de los caraqueños, de todos los venezolanos, el agua está contaminada. ¿Por qué? Porque no hay mantenimiento en cada uno de los embalses. Y para rematar...